Tiene la maldad en las venas, él come mierda. Aquí mi colega solo peta él solo, ¿sabes? No me deja ni ver. Hay camas ahí ya. Claro, lo primero que le quiero quitar es las camas. Sube por donde hemos picado el borde. ¿Me han corteado? Ah, no. Vale, vale, vale. Entra. ¿Por dónde entran ellos? ¿Aquí arriba? ¿Por los picks? Mira, 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 mira. Mira esto. Hostia, estos búnker, eh. Son dos búnkeres a los lados. Bro, están aquí en luz, míralo. Me la voy a jugar, bro, al búnker, eh. Dale. Meto explosivo. Todo aquí. ¡Uh! Aquí hay mucho, eh. No tanto, pero bueno, muchas armas, eh. De nada, de nada, compañero. Muy buenas, muy buenas. Me he vuelto a caer. Me he vuelto a caer. Me he vuelto a caer, bro. Vento al otro búnker de una, ¿no? Sí, sí, yo voy corriendo de aquí. Vete. Me he vuelto a caer. ¿Tienes escaleras? Sí. Sí, tengo tres. Al otro búnkercillo. Voy a darle. Pues... Vamos a tener que bajar el barrio por nosotros. ¡Uh! ¡Baby! 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 ¡Quieren granajes! ¡Por B! ¡Por! ¡No hay! ¡Oh, Dios, chaval! Mi vida, hemos petado una base. Le he dicho al Toro en una pared y tú no sabes todo lo que hay. Ah, yo te digo una cosa. No sé si seguís petándolos, bro. Tenemos todo. Pero, Akash... No, no hay azufre. No hay azufre. ¿Que no hay azufre? ¿Hay azufre ahí o no? Ahora lo va a ver. Pues si hay azufre, Gigi. Ya está. Vamos Vamos, Jumbo Voy a poner que es más low y el azufre de una, ¿eh? ¿Reideamos al que no ha reideado? Claro Yo quiero reidear, bro Full raid Vale, pues ya sabes Me quedo haciendo pepo No, no, me quedo haciendo pepo Ah, le unito la explosiva Hostia, que lag Vete de transporta, bro, para atrás Vario, vestirando la explosiva Yo creo que le voy a meter 8 ahí ya, ¿no, borde? ¡Hala, hala, 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 hala! Se ha fumado un pepo, ¿eh? ¡Hala! Se ha fumado otro pepo ¿Qué dices? Vale, ya va bien, ¿eh? ¡No! Sí, que va bien, sí Se fuma los pepos, bro A ver, le voy a seguir esperando la pared, pero voy a chequear Vacío Piedra aquí Buzos Piedra ¿Eh? ¿Dónde? Ahí, enfrente Se ha quitado el equipo ¿No se acuerda nada? Sí, 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 sí La madre que te parió Salte, salte el raideo que voy a tirar pelvos Yo era por lo que había ahí Para ir sacando Sí, ni nada Yo creo que se han mudado, ¿eh? ¿A los dos? No, a mí no ¡Lach, lag, lag, lag! ¡Bro! ¡Tolach, tío! Y me quedo fuera, bro Me está troleando el fuego este Bro, va fatal ¿Por qué no va a nosotros mal y a ellos no, tío? Pues no lo sé Pero no tiene puto sentido, bro No me podía mover No me podía mover, pero nada, ¿eh? Mira, mira, bro Si no paro de volver a base Me echa para atrás, tío Estoy viendo mi cuerpo desnudo, bro Pero esto qué mierda, ¿eh? Nah, nah, no avanzo Mientras uno la baitea El otro lo coge todo, bro Mira Me está empezando la torreta Con los pepos de alta Uno muerto Otro le da mocha también Son tres, por lo menos Uno muerto, ¿vale? Sí Me están looteando Tres Nada, yo creo que ya han petado la torreta, ¿no? Claro ¿Sí? Sí ¿Se han ido? Ahí están, ahí están en la colina, creo Estoy aquí y no puedo los muros Han pillado ya todos los pepos y todo Vaya mierda, tío ¿No terminas el raideo? ¿A qué le ha disparado? ¿A un tío aquí? Que ha aparecido de repente en el saco, bichado Muerto, te estaba esperando Brook Hermano Hermano ¿Cómo huelen, cómo huelen, tío? No han terminado ni el raideo, eh? Se han ido de una ¿Te han quitado muchos pepos? Pues siete o ocho, por lo menos, sí ¿Sí? Pásame Porque no es normal Justo el timing de empezar a tirar pepos Y ese lag, tío No es normal Ahora lo terminamos de petar, esto Me meto adentro Había ido a por un vasito de Coca-Cola Bueno, yo tenía que ir a sacar al perro también, tío Había despertado No me va a dar ni de coña Cien de vida ¿Cuánto le quito? A ver Ochenta y nueve Le quito diez de vida con los de alta El de la MP5 No se ha borrado A lo mejor los compis iban la O Y casualmente El que nos ha matado ocho horas En las últimas dos semanas Y la cuenta inactivo Desde hace dos años Suma peste Mira, hay cosas Hay que romper el armario Sale aquí ¿No te has dado cuenta que ahora llevamos una hora tirando pepos y no viene? Llevamos una hora tirando de todo Y no viene Nada de pólvora, eh Muchas armas y demás Pero nada de pólvora, tío Ya salí, ¿vale? Sí Como todos, ¿no? No, pero no Voy a mirar A ver si están por aquí Y ahora Y es que fijaros las cosas Unos tíos Que te rusean Te quitan nueve misiles Así de easy Pero easy Con la Bueno, con lasco o lo que sea Pero no han quitado nueve misiles Easy No vuelves No vuelves No termina el raideo Yo el raideo lo termino A ver las cosas como son Gracias, picha Me vamos a pillar esto Y nos vamos No tiene sentido Las cosas que me pasan a mí, tío Vámonos Tire nueve metamateriales Hay que venir ahora Y vete a esa pared Tendré que rascar Todo lo que nos queda En la caja Para hacer un par de explosivas A ver si hay algo de azufre ¿Qué más? Toma, te lo subo, te lo subo ¿Qué aquí? Te lo meto aquí En la chiquitita Uf Qué va, qué va, qué va No me da ni pa' pipa Como se conecte Repara, ¿eh? Mira, voy a reciclar Los MDRR, ¿eh? Y los de humo Vamos a reciclarlo Y hago Y hago las explosivas Que faltan Seis más tienes aquí, ¿eh? Ya, pero eso los dejo Vení Entebario Vámonos Reciclo, hago explosivas Y lo terminamos Torén Me hago el túnel mientras A ver si sale un Un C4 o algo En la caja Vale Te ayude el barrio O el borde Tienen que meter ya El nuevo motográfico, tío Pero ya Mientras no metan Un motográfico nuevo El RU Es imposible En los Chetos No van a parar Y con el motográfico Nuevo Habrá Chetos Aún, pero menos Pero es que este Este anti-cheat Que tiene esto Por este motográfico Que tiene Es muy fácil Hacer Chetos Para este juego Madre mía Cómo me pega la radiación, bro Para este juego Es muy fácil Hacer Chetos Sí, pero Le han anunciado Canario Pero de aquí a que Me han matado De aquí a que lancé Nargo Tamica Me han matado ¿Eh? ¿Dónde estáis? No, estoy solo, tío Tenéis que quedar uno conmigo El reciclao, tío El reciclao El reciclao El reciclao No, qué son Pues va a ir saltando Pues matadlo, bro Que se va a llevar La pólvora El fulaca Sigue ahí Vámonos ¿Quién te ha matado? Tamica Él Pilla los bordes Voy para adelante yo Rodeale por ahí Me ha matado el Tamica ¿Los dos muertos? Vale No, no Uno muerto Hay dos, eh Uno muerto Él ha matado un lobo Pero el otro me ha matado ¿Dónde está? Tamica, a mí también Arriba Justo donde la reciclao Bro Nos ha matado un tío Nos ha matado los cuatro ¿Eh? Jesucristo Está aquí A ver si es que salgan En la cámara Ciencias, ciencias, bro Ha muerto uno Ha muerto el otro No me la apoya No, no Están muertos Están muertos Tienen dos Ha petado Ha petado Lleva todo Vale Sí, lleva mi pólvora Aquí está el otro ¿Qué es tú? Tú, tú Eras el único Mira cómo va Que llevaba semi Ándate con ojos Que no vengan por la derecha ¿Eh? Pilla todo ¿Te coges? Ponte el equipo 130 Tira para tu casa Pilla, pilla cosas Venga, crack A dormir Muerto ahí Esto otra vez Da uno ¿Vámonos? Vamos ¿Tabias luta todo? No Está muerto en la esquinita Vámonos Que quiero terminar Raideo ese Pero yo un juego De que me meto con cinco amigos Y me pongo ahí Y me pongo ahí Pim, pam Me aburre, tío Oh, sí, hombre Tier 3 Míralo Dejadme matarlo, ¿eh? Voy para allá A coger armas, ¿eh? Que me voy a ir sin armas Mil de pólvora Seis barriles Mil cuatrocientos de tela Doscientos cincuenta de petróleo Carbón hay que llevárselo, ¿eh? Toma Visiones nocturnas Pilla la Poco luz tiene este tío, ¿eh? O sea, no tiene ni AK, loco Ni lanzapepo A mí me ha arraidao Me ha arraidao pepo No tiene ni lanzapepo O sea, no... Esto es subida Y no tiene más casa Vámonos Te están esperando ahí Vamos a picar un ratito, ¿o qué? Me voy a ir a la islita esa A ver lo que ve Toma Empiezo Toma, Vario Guárdame ese motopico Empiezo el chupeteo, ¿vale? Voy a tope Sigan viendo Sigan viendo ¿Veis la marca morada? Pues dentro de esa casa raideada He dejado un inventario lleno El fútbol es más que el colegio El colegio está malo, papu Vení o espero aquí, tío No tardéis Bro, huele raro, ¿eh? Pues yo no me he cagado No, 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 no Acabo de escuchar pasos Acabo de escuchar pasos Me han sortado alguien aquí Ya ha venido un fútbol loco exactamente donde yo estoy Con un mini, ¿eh? He escuchado pasos, bro De un tío naked Míralo Aquí dentro está el farmío Vale, vale Mira Ya veréis Detrás, detrás, detrás Tres tíos Tres tíos Enfrente, enfrente de ti Estoy detrás de la casa ¿Tienes cura? Sí, todo No No ¿Hazamos sanguí, eh? Me falta un huevo, ¿eh? Estoy detrás de la base Dale, vale Sí, los que han venido El que ha venido es español En el mini Y estos eran colegas Me han vaciado, tío ¿Has sido tú? No, y el barrio Tore, 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 dentro, dentro Tore, Tore, Tore Cuatro, tío No, no, me han matado He matado tres Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaba, soy un loco Yo me fui, son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar... No, 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 no... Se me ayudar